En Ricardones chamamos con Alicia Molina, la profe de gimnasia funcional del club atlético independiente de dicha localidad. Nos cuenta que seguirán trabajando durante las vacaciones con gimnasia para mayores y otros grupos. Nadie abandona desde marzo entrenando sin parar. Bueno, ahora estamos con el grupo de gente que recién inicia con la actividad física, o sea que este grupo es espectacular para quienes se quieran sumar y nunca hicieron actividad física, arrancamos desde cero, desde lo básico. Así que bueno, en la hora anterior a las 8 y media tuvimos un grupo de funcional avanzado, pero bueno, todo el año entrenando ya, bueno, después de tantos meses la verdad que muy bien, muy contenta, porque la gente se suma, se prende y bueno, el calor no los detiene. Florencia, específicamente el trabajo de decir, yo no hice nada durante el año, vengo hoy y digo, bueno, quiero aprender. ¿Qué es lo que están haciendo para...? Todos ejercicios y todos movimientos que incorporamos en nuestra vida cotidiana. Es de eso del funcional, o sea, de poder movernos y conocer nuestro cuerpo y poder incorporar movimientos que por ahí teníamos limitados o que no los entrenábamos y que bueno, nos ayuda a tener más flexibilidad, a generar más resistencia, a tener más fuerza. Así que bueno, tenemos grupos para todos los... para todas las edades, para todos los niveles también, intermedio, avanzado, iniciales. Así que eso está buenísimo. ¿Qué va a pasar en el verano? ¿Van a seguir trabajando? Vamos a seguir trabajando, vamos a cortar los horarios de la siesta, porque bueno, con las temperaturas, pero vamos a arrancar a las 7 y media de la mañana. O sea, que a los madrugadores y las madrugadoras van a poder venir 7 y media, 8 y media, 9 y media. Así que vamos a continuar durante todo diciembre y enero. Así que no hay excusa. ¿Hay lugar, digo, para los grupos? Hay lugar, hay lugar en todos los grupos. El más concurrido, bueno, es el de las 8 y media, pero el de las 7 y media seguramente va a atraer mucha gente también, porque las personas que vienen a la siesta como que ya con este clima prefieren madrugar y bueno. Tenemos la buena onda también que le pone. Sí, una energía terrible, que es lo más lindo. Que se trabaja en confianza, un compañerismo y un grupo hermoso. Así que en ese sentido es espectacular también.